¿Cómo están? Buenos días, al hora exacta del pronóstico del tiempo son las 7 con 30 minutos. Tenemos el reporte a detalle para contarles cómo hoy llega un nuevo frente frío que es muy débil, apenas genera un descenso moderado en la temperatura para la región ores y también algo de precipitaciones, precipitaciones muy ligeras de corta duración. Por ejemplo, aquí en la ciudad estimamos que la probabilidad de lluvia solamente esté latente en un 20% durante la tarde. En otros puntos, como Tamaulipas y Coahuila, se incrementó un poco más esta probabilidad de lluvia, pero también seguimos hablando de precipitaciones ligeras, de corta duración ya para el día de mañana. Continúa también esta baja probabilidad de precipitación, dándole la bienvenida al mes de abril, pero que condiciones muy variables. Hay que estar monitoreando el pronóstico porque aunque empiece a aumentar la temperatura para el próximo miércoles, jueves, durante el fin de semana va a llegar otro frente frío y este sí será con un descenso más marcado y sobre todo con precipitaciones más generalizadas. Ya le estaré contando para que lo vaya considerando. Esta tarde por lo pronto en Monterrey, 30 grados de máxima. Hablamos de una tarde cálida, del cielo medio nublado, también medio nublado por la noche, con una temperatura de 25 grados y el ambiente será templado. Próximos cinco días, hay pronóstico de precipitaciones, sí, durante el miércoles, pero solamente en las sierras o en las partes altas. Mínima de 18 y máxima de 27 grados, tenemos un ambiente cálido por la tarde. Ya el próximo jueves y viernes, parcialmente soleado a medio nublado, mínima de 20, máxima de 33 grados, caluroso el próximo jueves, el viernes. Mínima de 21, máxima de 32. Este pronóstico de lluvia que puede apreciar en pantalla es por la noche solamente, lluvia ocasional y ya se va intensificando durante el sábado. Atención, esperamos el cielo completamente nublado y es que el sábado precisamente llega otro frente frío, mínima de 20, máxima de 25 grados, esperando el cielo nublado a mayormente nublado. Para el próximo domingo seguimos con lluvia, mínima de 21 y máxima de 28 grados. El primer fin de semana de abril con inestabilidad. En general, Escobedo, en San Nicolás, Santa Catarina, también para San Pedro y Guadalupe, medio nublado, con 29 a 31 grados de máxima durante este día. El ambiente es cálido a caluroso, también algo bochornoso. En puntos como Matamoros, Nuevo Laredo, Saltillo, también para Ciudad Victoria y Linares, medio nublado con viento. La máxima oscila desde los 23 con un ambiente templado hasta los 33 grados todavía, con un ambiente caluroso, sobre todo para Tamaulipas. Hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo. Muy buenos días.